En el segundo tondo del mural de pescadores se presentan a tres pescadores tirando con fuerza de las pesadas redes. Estos pescadores pertenecían a la familia de los gorrillas y eran conocidos por ayudar a las personas que tenían problemas con el río haciendo las veces de socorristas. La casa donde vivían estaba en el muro sur del actual museo etnográfico. Aquí, en los primeros años del siglo XX, estaban las casas de las familias de pescadores y era el lugar donde guardaban sus barcas y aparejos de pesca.